Trabajadores del Ayuntamiento y vecinos de la localidad se reunían en torno a las 11 y media de la mañana en las inmediaciones de la Plaza de Andalucía, punto de partida de los tres autobuses que los han trasladado hasta la Diputación de Sevilla, donde ha tenido lugar la primera concentración anunciada por el alcalde Juan Manuel Valle la pasada semana. A ellos se unían también otras personas que han querido realizar el desplazamiento hasta la capital espalense en vehículos particulares. Momentos antes de la salida de los Salacipa, que ha mostrado su apoyo a esta iniciativa, cuyo fin es pedir ayuda financiera para el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca debido a la compleja situación económica que atraviesa. Así lo manifestaba el vicepresidente Antonio Jiménez, que ha estado acompañado por la presidenta de este organismo empresarial, Rosa Viruel, y otros miembros de la Junta Directiva. Nosotros estamos en el LIB para apoyar toda la iniciativa de que este ayuntamiento sea para recaudar fondos para la administración local, evidentemente. Decir también que hay empresarios que la Junta de Andalucía también le ha deuda dinero, como es una empresa local de construcción en la que hay colegios que no le abonan. Entonces, ante esta dificultad, queremos mostrar nuestro apoyo a esta iniciativa. Reiterar una vez más que como organización empresarial nos gustaría que todas las fuerzas políticas se hicieran un pacto en el sentido de analizar bien cómo está el ayuntamiento, de tal manera de que se dejaran fuera las siglas políticas y se mirara hacia el futuro. La situación la que es, pero lo que sí tienen que hacer, lógicamente, los responsables políticos que actualmente están gobernando, es tomar iniciativas conjuntamente con la oposición porque, evidentemente, como no haya un pacto local entre todas las fuerzas políticas y las organizaciones empresariales y sindicales, no vamos a salir de este atolladero en el que nos encontramos. A las doce y media llegaban a las puertas de la entidad provincial los trabajadores municipales y los vecinos palaciegos, junto a miembros del equipo de gobierno local, encabezado por el alcalde Juan Manuel Valle, que también ha contado con el respaldo del coordinador provincial de Izquierda Unida, Manuel Gutiérrez Arregui, entre otros. El alcalde ha pedido al presidente de la diputación que haga efectiva una nueva convocatoria del FEAR, el Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables, tal y como se comprometió para principios de este año y que no ha hecho, algo que podría aliviar la difícil situación del ayuntamiento. Y al mismo tiempo, los fondos que se han ido concediendo durante los últimos años y que el ayuntamiento que yo presido, en los dos años que llevamos en la corporación ha recibido 3.150.000 euros, no los 11 millones que decía la diputación, ese dato es rotundamente falso Dentro de esos 11 millones de los que habla la diputación, entra el dinero de la recaudación propia del ayuntamiento, que no nos lo da la diputación, es dinero nuestro. La diputación nos ha puesto 3.150.000 euros con esos fondos. Le pedimos que nos alivien las condiciones para devolver en los próximos años, en un mayor número de años, las cantidades que en estos momentos pues estamos devolviendo de esos fondos. Porque la situación que tiene el ayuntamiento de los palacios es muy compleja, no solo por las millonarias cantidades que estamos devolviendo, por subvenciones que fueron desviadas para otras finalidades y que hoy tenemos que devolver a la Junta de Andalucía principalmente, sino también por otras cantidades que están pendientes de regularizar fruto de los 6 millones de euros que también hemos heredado con la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, que como saben los medios está en liquidación y que además ha sido puesta su gestión en manos de la Fiscalía y de otras muchas obras millonarias que se acometieron en los palacios y que no se pagaron ni una sola y que desde los años 2007-2008 hay interpuestos recursos contenciosos administrativos que están al caer y nos condenarán porque son trabajos que se han realizado y no se pagaron a tener que afrontar esas deudas. Valle ha solicitado ayuda no solo de la Diputación, sino también de los gobiernos autonómicos y central. Con respecto a este último recordó las condiciones drásticas que ha establecido para el rescate económico. Nos ha puesto como alternativa un rescate que implica una subida brutal de los impuestos para todos los vecinos. Significa también eliminar determinados servicios públicos. Nosotros en estos momentos no vemos conveniente acogernos al rescate y solamente si nos vemos porque no haya otra alternativa, no haya ningún tipo de salida, pues nos veríamos obligados a cogernos al rescate. Pero entendemos que hay otras alternativas posibles sin que haya que tomar decisiones drásticas y el primer paso hoy aquí en la Diputación que esperamos que el Presidente tenga bien considerar nuestras propuestas porque son 380 trabajadores los que hay en el Ayuntamiento de los Palacios. A los que se adeudan tres nóminas hoy hemos podido pagar la paga extra. De aquí al viernes se harán también pagos de algunos picos, pero es una situación que se viene reproduciendo desde el inicio de mi mandato porque yo entré de alcalde ya se debía una nómina y una paga extra, fruto de la situación que hemos heredado. El alcalde ha dejado de manifiesto una vez más el gran problema de tesorería que arrastra el Ayuntamiento de los Palacios y recordó que la deuda, incluyendo lo que debe IDELPA, se aproxima a los 100 millones de euros. La deuda del Ayuntamiento sobrepasa los 70 millones de euros más 20 y tantos millones de euros de la empresa pública de desarrollo IDELPA que está en concurso de acreedores y que sus anteriores consejeros delegados, que eran tenientes de alcalde del Partido Socialista, pues están imputados por numerosos casos de corrupción y además hay una serie de denuncias que están siendo investigadas por la Fiscalía. Hoy el diario ABC ha dado la noticia o ha dado la exclusiva de una de ellas por la malversación de una subvención que vino para construir una guardería, 837.000 euros. No se construye la guardería, se gastan el dinero y hoy tenemos que devolver los 837.000 euros y más de 400.000 euros entre intereses y recargos. Ese es el panorama que tenemos. Hay otras como la construcción de un centro ecuestre de los ERE, que está siendo investigada por la jueza Araya, no hay centro ecuestre y tampoco está el dinero. Y después de que se ingresaron los dineros en 2004-2005, ahora tenemos que devolverlo y nos aplicarán los intereses que también serán cientos de miles de euros. Y sorprendentemente, pues durante varios años la Junta de Andalucía retuvo esos expedientes, no se los requirió como correspondía a la corporación anterior y a la semana de yo entrar como alcalde empezaron a bombardearnos con requerimientos, con intereses y recargos y amenazas de retenernos los ingresos que nos provienen de la Junta de Andalucía trimestralmente si no estábamos al corriente con la hacienda autonómica y frenando cualquier posible subvención con la Junta de Andalucía. Por lo tanto, estamos obligados a devolverla, pero cuando llegue un momento de asfixia, de agonía como la que tiene el Ayuntamiento de los Palacios Villafranca, pues tendremos que abarajar también nosotros otras alternativas si no hay respuesta por parte de estas Administraciones. Si no hay respuesta de la Junta, el alcalde anunció que el siguiente paso será asistir a la investidura de la que será nueva Presidenta de Andalucía, Susana Díaz. Por otra parte, aseguró que desde el consistorio se continuará haciendo ingeniería financiera para seguir adelante. Para nosotros supone una auténtica odisea llegar a final de mes, reponer contenedores, reponer alumbrados, cualquier gasto de los más elementales que puedan suponer para el funcionamiento de un Ayuntamiento para nosotros es un auténtico problema y así llevamos subsistiendo dos años. Además, no es algo novedoso, lo venimos advirtiendo prácticamente desde mi llegada al Gobierno en la que nosotros lo que hicimos fue levantar las alfombras y enseñar a la opinión pública qué es lo que había escondido detrás del Ayuntamiento. Valle ha destacado que el problema del Ayuntamiento no es el importe de las nóminas, sino la elevada cantidad de dinero que el consistorio tiene que devolver mensualmente. Nosotros entendemos que el problema nuestro hoy, de fondo, no es el importe de las nóminas, es la enorme cantidad de dinero que estamos devolviendo, en algunos casos, en unos plazos muy cortos de tiempo, como ocurre con los fondos de la Diputación y con algunas de estas subvenciones, que por eso le había mostrado a la Junta de Andalucía que en vez de devolver en cinco años las subvenciones millonarias, que nos lo pusiesen a 10 o a 15 años. Lo mismo con la Seguridad Social y Hacienda en el Estado y lo mismo le pedimos a la Diputación con los fondos que se han ido solicitando para poder pagar nóminas y Seguro Social. Por último, el alcalde Palaciego, Juan Manuel Valle, ha dejado constancia por escrito de sus solicitudes en el registro de la Diputación Provincial de Sevilla.